¿Has pensado en mejorar tu perfil profesional? Estudia la nueva especialización en Internet de las Cosas. Universidad EIA. Inscripciones abiertas en www.eia.edu.co Entre tanto, el presidente Iván Duque anunció el adelanto del pago de la prima de fin de año para más de un millón de empleados públicos del gobierno central, una medida que ya había tomado la gobernación de Antioquia. Empresas privadas se sumaron con este objetivo de fortalecer la reactivación económica. El pago se realizará en las quincenas del 15 y 30 de noviembre a empleados públicos. Aunque la vinculación del sector privado es voluntaria, algunas empresas ya se sumaron. Promover que se diluya un poco el tema de tráfico y no haya tan grandes aclomeraciones en los últimos días de la temporada navideña. Y tres como un reconocimiento a los 36 mil trabajadores de esta compañía, a quienes todos se lo debemos. El pago permitirá madrugarle a la Navidad y fortalecer la economía de las familias y empresas locales. La temporada de fin de año es muy esperada por todos. Que hay un tema importante de tráfico a nivel del sector comercio y otros sectores de la economía. La responsabilidad de comerciantes y clientes era clave para evitar contagios de COVID-19. Creo que podemos planearlo con calma, cuidarnos, cuidar las familias, cuidar los empleados. Nosotros estamos trabajando mucho todo el tema de protocolos, pero claramente no podemos bajar la guardia y seguirnos cuidando entre todos. Un millón 400 mil pensionados de Colpensiones también recibirán la prima adelantada. Gracias. Gracias. Gracias.